...coreocho de Puerto Ordaz, correspondiente a la parroquia Unare. Vamos a conversar con la dueña de este local comercial, señora, para que nos diga primero su nombre y apellido, y luego, ¿qué vendían aquí? ¿Cómo se entera usted? ¿Qué fue lo que se llevaron? Bueno, aquí yo me llamo Juana Castilla. Entonces, aquí estoy vendiendo pollo, y eso ha pasado a partir de las nueve de la noche. Entonces, me fueron a llamar los vecinos de que estaban saqueando. Y bueno, cuando yo ya he venido, ya me habían sacado las puertas, me habían sacado ahí, que ustedes están viendo, lo que han roto ahí. Y no es, creo yo que no es por el hambre que está pasando, no es por la necesidad, porque yo tengo aquí pollos, y no se llevaron los pollos. No se llevaron los pollos, entonces ellos están haciendo algo, nada, tengo yo solamente, me han roto eso, me sacaron la puerta, me malograron el Santa María, y esto, esa puerta la encontré por allá tirada. Y se llevaron, porque aquí hay firmadoras, se llevaron todas esas firmadoras. Si el pueblo tiene hambre, hay mucha necesidad, se hubieran llevado los pollos que estaban aquí, pero no, no se llevaron. Si ellos quieren golpear, saquear, no sé qué es lo que quieren. Son malandros, son gente que no tiene necesidad ni de lo que uno está haciendo, porque uno está trabajando, uno no puede estar trabajando ahora, por el motivo de que hay cuánto se requiere gasto, todas estas cosas, entonces... Yo le iba a preguntar, después de lo que pasó, ¿tiene usted ganas de seguir? No, no tengo ganas de seguir, no tengo ganas de seguir, ¿cómo me encuentran? Porque usted sabe que uno es extranjero y uno viene a trabajar, pero uno no puede trabajar, porque con esta incertidumbre que sí, que estamos trabajando con las regas así, pero eso fue la noche que uno tiene que estar en su casa y esto se queda solo, entonces eso pasó, y no es aquí, en varias partes y en todo. A veces nosotros no tenemos garantía de los guardias, los guardias estaban reguardando a puro chino, y a uno cuando quería pasaban y después ya, no después. ¿De qué país le gusta? Yo soy peruana. ¿Y piensa después de esto regresar a su país? ¿Qué ha pensado? Yo creo que sí, porque uno no puede estar en estas cosas, creo yo, que ya nos quita la gana de seguir adelante, de seguir trabajando, porque la misma persona no nos deja, que uno está trabajando para el pueblo, entonces, concha, uno tiene que ver la manera de ganarse la vida. ¿Qué opina usted de estos ataques reiterativos a los comercios aquí en Bolívar? Bueno, yo, verdad que, primera vez que veo esto, ya yo tengo 22 años viviendo acá, y no vi, nunca había visto esto, como ayer. Verdad que, aparte de las personas, me sentí sola, porque mi familia está por allá, mis hermanos se han ido, ellos vivían acá, pero se han regresado. Entonces yo me he quedado, y me sentí así sola, porque todo lo que está pasando, bueno, no se llevaron, porque en otras partes sí se han llevado, los equipos se llevaron, todos se llevaban. Entonces imagínense cómo estoy, cómo me siento, yo, en la que me siento muy, muy mal, muy triste. Ya no me han ganado de seguir, porque si van a seguir en lo mismo, uno ya no puede tener ni mercancía, ni dinero. ¿De repente su nombre y apellido? Juana Castilla. Señora Juana. Bien, el testimonio de la señora Juana, dueña de un local comercial, pues ya ustedes la estaban viendo y escuchando, visiblemente afectada por esta situación que le ha tocado vivir. Una ciudadana, bien lo describí a ella, de otro país que vino hace muchos años a Venezuela a emprender y tiene su negocio y ha sido víctima de lo que han sido víctimas varios comerciantes en las últimas 48 horas en el sur de Venezuela, saqueos, robos masivos, incluso en un contacto anterior conversábamos con comerciantes del sector Las Amazonas, donde hasta sus casas fueron totalmente desvalijadas por estas personas que ingresaron abruptamente a robar y a violentar dentro de los comercios. Nosotros con esta información despedimos el contacto desde el sur de Venezuela. Somos BPI TV, desde Bolívar, Carlos Zuniaga.